O sea, lo que quiere y sabe y se lo propone, lo consigue a toda costa. Todas las mamás van a tener a ninguna mamá que quiere que sus hijas estén al lado de una mala persona, porque eso es lo que es. A cuatro años que Geraldine Bazán confesara que su exmarido Gabriel Soto le había sido infiel y que la actriz Irina Baeva le habría hecho cyberbullying con el fin de quitárselo lentamente. Este ángulo en el que posteaba home y estratégicamente se veía el bolso o la maleta de mi exmarido. Ahora la rusa reaparece muy contenta junto a su galán presumiendo su victoria. Es más, el exmarido se encargó de delatarla al asegurar que su inteligencia no conoce límites. Y vaya que nos lo ha demostrado. Es una mujer extremadamente inteligente. O sea, de verdad, pocas personas he conocido con esa inteligencia. La mayor prueba de sus declaraciones es su divorcio con Geraldine Bazán. ¿O a poco ya se olvidaron lo que dijo la exesposa de Gabriel? O sea, lo que quiere y sabe y se lo propone, lo consigue a toda costa. Le pregunto directamente si tiene algo que ver, a lo cual él me responde palabras textuales. Es solo un consuelo. La veo de vez en cuando. Y a lo largo de este tiempo, si bien Irina ha asegurado entre lágrimas que su único pecado fue enamorarse de un hombre que estaba separado más no divorciado, no se ha salvado ni un poquito de recibir hate por parte del público que apoya a Geraldine. Y bueno, ¿cómo no apoyarla después de esas tremendas declaraciones que hizo? Digo, hay que tener mucha valentía para grabar un testimonio en medio del dolor e indignación que debió haber sentido. Que es importante que se sepa realmente quién es quién en esta historia. Lo cierto es que ya han pasado muchos años luego de esta polémica. Pero Irina no ha perdido el tiempo, pues ya está comprometida e incluso anda muy exigente con que quiere hijos. Porque yo quiero tener una familia, quiero tener un hijo. Para ser claros, ¿no? Para también tener claro que vamos por el mismo camino. ¡Ay, Gabrielito, te tienen cortito! Aunque más allá del amor que presumen ahora, ¿no se les hace raro que después de meses por fin dé unas declaraciones acerca de la boda? Escuchemos primero lo que dijeron y ahora comentamos. Me da igual cómo sea la boda, pero mi sueño es que mi papá me lleve por el altar y me entregue. No hay otra cosa. Lo demás, si quieren que no haya fiesta. Hasta donde sabíamos, tanto Gabriel como Irina estaban teniendo una crisis de pareja. Esto después de que se dejaran de seguir en redes y que la rusa fuera vista muy acaramelada con el actor de Hollywood, Brit George. Esto desataron los celos de Gabriel, quien le pagó con la misma moneda al tratar de conquistar a su compañera Sara Corrales de Mi Camino es a Marte. Y ambos lo confirmaron en el programa Pinky Promise, donde estuvieron de acuerdo en que Gabriel es el más celoso en la relación. ¿Quién es más celoso? Yo también diría que tú. Pero bueno, antes de irme te cuento cómo Altair Jarabo presume sus vacaciones en Europa y la atunden por cargarle la cuenta a su esposo. Boletos, estadía y sus compras. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias!